En Mapuzungún, Karilafken significa lago o laguna verde. Somos un espacio comunitario que promueve la cultura, el arte, la lectura, el pensamiento, la igualdad, la construcción colectiva, la interculturalidad, la paz. Somos un lugar de encuentro, una red, somos bosque, somos la Biblia. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia